A la doctora Alicia Macanchi, que es diabetóloga de la nueva clínica Cliver Salud, ella es formada en la Universidad de Chile. Muy pero muy buenos días, doctora, gracias por estar en el contacto, por acompañarnos y conversar acerca de esta enfermedad realmente muy, muy preocupante. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Agradezco a Radio Rancagua por la invitación para hablar de este importante tema. Sí, claro que sí. Nosotros decíamos doctora Alicia Macanchi, respecto a que este 14 de noviembre se celebra a nivel mundial este día de la diabetes, que es una enfermedad que va en aumento en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Se trata de dar a conocer las causas, los síntomas y complicaciones de la enfermedad, así como los tratamientos y por eso que reviste mucha importancia la conversación que vamos a tener con usted para que nos oriente, nos oriente, nos entregue toda la información y por favor también responder algunas consultas que siempre nuestros auditores hacen cuando invitamos interesantes doctores, médicos que puedan hablar sobre todo en este tema que es la diabetes. Así que se lo agradecemos enormemente. Muy bien, muchas gracias. Doctora, partamos, vamos de inmediato a las preguntas correspondientes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una sección crónica compleja que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre y esto conlleva a que las personas que viven con esta patología tienen que tener una atención médica continua y también el médico empoderar a las personas para que puedan prevenir las complicaciones a futuro. Generalmente, igual las personas que viven con diabetes, cuando se hace el diagnóstico por primera vez, igual el paciente tiene miedo, no sabe lo que le viene, entonces como no conoce la patología en sí, igual necesita igual ayuda de una persona de salud que lo guíe, le dé su tratamiento y por supuesto que le indique qué complicaciones puede tener a futuro sin tratamiento o con tratamiento también, que igual va a ser individualizado el tratamiento. Perfecto. Bueno, estamos conversando con la doctora Alicia Macanchi, diabetóloga de la nueva clínica Clever Salud ahí de calle Cáceres 630 aquí en Rancagua. Doctora, a ver si nos puede decir cuántos tipos de diabetes existen. Ya, existe cuatro tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 que generalmente se caracteriza por un déficit absoluto de insulina y se produce generalmente en la niñez y en adolescencia, pero se puede producir a cualquier edad y el tratamiento en este tipo de diabetes sería con insulina. La diabetes tipo 2 que se produce en un 90% de la población, se produce un deterioro progresivo en las células beta y progresivamente el déficit de insulina. Y hay otros tipos específicos de diabetes como por defectos genéticos, por enfermedades del páncreas como post-pancreatitis, fibrosis quística y también por algunos fármacos como los glucocorticoides. diabetes. Y tenemos el cuarto tipo de diabetes que sería la diabetes que se produce en el embarazo y que se conoce con el nombre de diabetes que es nacional. Esos serían los tipos de diabetes. Claro. En general, todos siempre analizan y preguntan cuáles son las más comunes, sobre todo en la población chilena. La más común es la diabetes tipo 2. Esta se presenta en un 90-95% de la población. Y existen múltiples factores de riesgo igual para que se produzca esta diabetes y en esto se está incluido igual el sobrepeso, la obesidad, también está incluido la edad, el síndrome de barrio poliquístico, paciente igual que haya tenido diabetes gestacional, por ejemplo, una mujer que haya tenido diabetes gestacional, pacientes que tengan historias de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemia, igual todos estos, igual bueno, no decir las personas con sobrepeso, obesidad, usted sí la dice inicialmente, y familiares de primer grado con diabetes mellito. Claro que sí. Doctora, usted nos puede decir cuáles son los principales síntomas que una persona puede estar sufriendo y no sabe que tiene diabetes. Ya, las personas con diabetes puede ser que sean asintomáticas y por eso se recomienda un screening o tener una glicemia, por lo menos un examen de control de glicemia a partir de los 35 años, pero puede ser hacer screening antes o controlarse la glicemia, igual es paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, o los otros factores de riesgo que había dicho previamente. Pero puede no tener nada de síntomas, el paciente está descompensado, puede tener mucha sed, puede tener mucha colina, puede tener baja de peso, puede tener dolor de cabeza, pero eso va a depender de los niveles de azúcar en la sangre. Perfecto. Doctora Alicia Macanchi, diabetóloga de la clínica Clever Salud, está ahora conversando con nosotros acerca de este Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre y nosotros aquí, muy gustosos, estamos escuchando todos los consejos y la información respecto a esta enfermedad. le consulto, ¿la diabetes se cura realmente o no hay cura? La diabetes es una enfermedad crónica. Generalmente, igual cuando uno se tiene la enfermedad es para siempre, igual hay que tener los controles y empoderar al paciente también para que él prevenga las complicaciones y mantenga una alimentación saludable y ejercicio. Pero igual, en un estado, cuando recién se inicia la diabetes en pacientes obesos, puede parcialmente revertir la patología, pero eso igual requiere otras condiciones, pero son contadas excepciones. Pero generalmente el concepto es que la diabetes, cuando una persona tiene diabetes, igual es una afección crónica, que va a requerir control y seguimiento, tratamiento para siempre. Claro que sí. Doctora, ¿usted nos puede explicar cuáles son o si existen estos factores de riesgo en la diabetes? Ya, por supuesto. Igual los factores de riesgo, igual como los anuncié al principio, igual son varios, pero los factores de riesgo modificables serían el sobrepeso, obesidad y el sedentarismo, que en eso sí se puede intervenir tempranamente para evitar en el futuro en personas susceptibles que tengan, desarrollen la patología. Perfecto. ¿Cuáles son los exámenes como para ya determinar si una persona está con diabetes? A ver si nos puede explicar que entre paréntesis, en la nueva clínica de Caliber Salud, hay excelentes equipos ahí de laboratorio para la toma de estos exámenes. Ya, los exámenes puede ser la glicemia en ayunas, que si es mayor de 126 miligramos por decilitro, se hace otra glicemia y si está mayor de 126, confirma el diagnóstico. Si la glicemia está entre 100 a 126, se puede pedir una prueba de tolerancia a la glucosa. Si esta está mayor de 200, igual que hace el diagnóstico de diabetes. Otra forma también es pedir la glicemia en ayunas, si esta es mayor de 126, y hemoglobina glicosilada, si esta es mayor de 6.5, se hace el diagnóstico. O pacientes que están muy sintomáticos y tienen una glicemia a cualquier hora del día, mayor de 200, también se hace el diagnóstico de diabetes. Perfecto. Ahí, entonces, repetimos lo que ha dicho la doctora Alicia Macanchi, hacerse esos exámenes es fundamental. Y vamos a repetir que ahí en el centro de laboratorio que tiene la nueva clínica Clever Salud, es realmente la gran oportunidad para que usted tenga un buen resultado. Y luego, ahí se atienda con los especialistas, como por ejemplo la doctora Alicia Macanchi, diabetóloga, formada en la Universidad de Chile. Así es. También hay muchas consultas respecto a esto de, dentro de los mitos, doctora, ¿la alimentación tiene que ver con la aparición de la enfermedad? Sí, la alimentación, como lo había dicho antes, que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para desarrollar diabetes. Por supuesto, si tiene una alimentación poco saludable, comida chatarra o sobrealimentación, y si se asocia en ese tiempo de sedentarismo que el paciente no haga ejercicio, esto va a llevar al paciente a tener sobrepeso o obesidad. Y esto es un factor de riesgo muy importante para desarrollar diabetes. Entonces, sí se puede igual prevenir e intervenir estos factores, como la alimentación y el sobrepeso. Perfecto, doctora. También debemos mencionar que la nueva clínica Clever Salud tiene un centro de metabolismo y obesidad. Eso es como parte de una mirada multidisciplinaria. Esto se lo contamos a los auditores, doctora, porque realmente es una tremenda oportunidad la que nos da la nueva clínica Clever Salud que está pensada en nosotros, Medicina Inteligente y que está al alcance de todos. Y por eso que generalmente hacemos estas entrevistas para que todos tengan la oportunidad de informarse como lo hacen los auditores. Aquí, por ejemplo, don Daniel Galás nos preguntaba acerca de esto del excesivo consumo de azúcar que será el principal motivo de la diabetes tipo 2. El consumo excesivo de todos los alimentos y por supuesto de azúcar que son alimentos que se absorben más rápido eso va a hacer que se produzca mayor liberación de insulina en primer minuto y por supuesto igual va progresivamente a hacer que el páncreas vaya disfuncionando. entonces el azúcar en exceso igual es mala y hay que controlar en lo posible igual es de tomar lo justo y necesario y personas que ya tienen diabetes igual pueden reemplazar por edulcorante y las personas que no tienen diabetes igual pueden consumir pero en baja cantidad. perfecto también hay otra consulta que dice a veces escucho el término resistencia a la insulina ¿qué significa? resistencia a la insulina ya resistencia a la insulina es menor actividad de la insulina a nivel de los tejidos como tejido el músculo el tejido graso el hígado y por lo tanto el páncreas tiene que secretar mayor cantidad para poder vencer esa resistencia a la insulina y ahí va a trabajar más y va a producir hiperinsulinismo compensatorio y eso se llama resistencia a la insulina y ese hiperinsulinismo en algún momento igual va las células del páncreas se van agotando y se van muriendo y por eso igual después ya no puede compensar produciendo hiperinsulinismo y las células se mueren y se desarrolla diabetes perfecto a esta hora estamos conversando y le vamos a recordar por el si usted recién se integra a la transmisión de la radio Rancagua la estación de radio más antigua de Chile conversamos a esta hora con la diabetóloga de la clínica Clever Salud la doctora Alicia Macanchi formada en la Universidad de Chile con amplia experiencia y que pronto ya va a estar ahí atendiendo en la clínica Clever Salud eso es efectivo doctora si voy a atender próximamente a partir de diciembre vamos a estar incorporándonos a la clínica para atender bueno desde ya le damos la bienvenida doctora aquí hay más preguntas y le agradecemos su amabilidad en responderlas por ejemplo aquí nos preguntan a mamá si la diabetes en niños tiene un tratamiento distinto bueno la diabetes en niños generalmente se presenta se presenta la diabetes tipo 1 porque se presenta con mayor frecuencia en la niñez y en la adolescencia y la diabetes tipo 1 se caracteriza por un déficit absoluto de insulina entonces el tratamiento va a ser con insulina no va a ser con otros medicamentos sino con insulina entonces ese sería el tratamiento para la diabetes tipo 1 que se presenta en niños rara vez se presenta diabetes tipo 2 pero la mayoría es diabetes tipo 1 perfecto aquí hay otra consulta de Carlos que nos dice por favor doctora a ver si me puede decir cómo se controla la diabetes perdón ¿me puede repetir la pregunta? mire aquí un auditor nos dice por favor doctora a ver si me puede responder cómo debemos controlar la diabetes ya para controlar cuando una persona ya tiene el diagnóstico de diabetes mellito claro el paciente igual los pilares fundamentales para controlar es una alimentación saludable y ejercicio más igual control con equipo multidisciplinario que igual ahí sería el médico nutricionista probablemente enfermera dependiendo de los medicamentos que esté recibiendo el paciente psicóloga es que igual o si el paciente tiene obesidad igual tendría que ir a manejo con un equipo multidisciplinario que eso según lo que me comentó el director del centro médico cuenta con un centro de metabolismo y obesidad que igual nos integrarían para el trabajo en conjunto para mejorar la salud de los pacientes claro efectivamente usted bien lo ha dicho doctora Alicia Macanchi la nueva clínica Clever Salud cuenta con un tremendo centro de metabolismo y obesidad realmente es una mirada multidisciplinaria que además debemos agregar el centro médico laboratorio e imágenes a un centro que realmente una clínica que nos deja muy conforme con todos todos los especialistas donde está usted incluida doctora haciendo un resumen de lo que usted dijo de los pilares fundamentales hay que repetirlo primero tratamiento actividad física y alimentación correcto sí alimentación y de ahí va la consulta del médico donde el médico igual le hace un interrogatorio completo le hace un examen físico ve los exámenes de laboratorio que trae y si faltan exámenes se lo pide se inicia tratamiento dependiendo igual de las comorbilidades que tiene el paciente de la edad del paciente el tratamiento siempre es individualizado y también si el paciente requiere que se derive a otro médico o al centro de metabolismo y obesidad que puede ser también que hace las derivaciones que correspondan también dependiendo de la afección del paciente también puede ir el paciente a psicólogo a nutricionista sí o sí a enfermera entonces el paciente en sí va a depender de su de su patología en sí de su tipo de diabetes que tenga y conversando con el médico igual una vez que se lo diagnostica se ve se lo individualiza de acuerdo a sus comorbilidades y se le da el tratamiento oportuno para mantener la glicemia en valores adecuados que igual si uno se mantiene el control de la glicemia bien en los primeros años de la enfermedad las complicaciones se retardan entonces por eso el hincapié es en mantener un buen control de glicemia al inicio de la enfermedad perfecto doctora hablamos de la actividad física y aquí hay una pregunta que bien interesante que nos hace Mario dice doctora ¿cuál sería la importancia del ejercicio? ya la importancia del ejercicio es que una nos mantiene activos y otra igual activa el metabolismo y por eso es necesario hacer por lo menos unos 150 minutos de ejercicio a la semana y no estar más de dos días sin activo para que tenga igual para que influya positivamente en el control de la glicemia perfecto entonces fundamental recordemos los ejes o los pilares fundamentales para mantener a raya la diabetes lo dijo la doctora tratamiento actividad física y alimentación mire aquí hay una mamá una futura mamá que dice doctora usted habló de un tipo de diabetes que es la diabetes gestacional eso si yo soy diabética se lo puedo transmitir al bebé el bebé va a ser diabético va a depender igual si ella es diabetes pregestacional diabetes gestacional pero igual tiene riesgo de desarrollar diabetes en el futuro el niño y también como la madre si es diabetes pregestacional y la diabetes pues va a seguir con diabetes y si es diabetes que apareció en el embarazo eso sería diabetes gestacional y ese tiene un riesgo aumentado igual de tener diabetes en el futuro la futura mamá perfecto así que esperamos que que conforme con la explicación nuestra auditora aquí estamos conversando con la doctora Alicia Macanchi diabetóloga pronto ya va a estar aquí en la clínica Clever Salud para atenderles y entregarle todo su profesionalismo ella es formada en la universidad de Chile doctora si una persona aquí hay otra pregunta bien interesante ¿cuáles serían las complicaciones de la diabetes si uno no se no se da cuenta que tiene la diabetes no le gusta hacerse exámenes porque es muy típico nosotros los chilenos que dejamos hasta el final hacerse un chequeo hacerse una revisión ya bueno las consecuencias de tener el azúcar permanentemente elevada puede ser complicaciones agudas y complicaciones crónicas dentro de las complicaciones agudas está las hospitalizaciones igual por cetoacidosis diabética que es como la complicación más grave de de la diabetes y el estado hiperosmolar no afectó y dentro de las complicaciones a largo plazo pueden afectar igual los ojos causando retinopatía diabética pueden afectar el riñón causando nefropatía diabética y pueden afectar los nervios causando neuropatía diabética también afectan el sistema cardiovascular o sea que si no nos tratamos a tiempo igual tenemos mucho riesgo de desarrollar complicaciones crónicas que las que pueden ser a muy largo plazo igual pueden desarrollarse más tempranamente por la la hiperglicemia o las glicemias muy altas el azúcar muy alto perfecto entonces es fundamental hacerse los chequeos hacerse los exámenes y no se olvide que la nueva clínica Clever Salud tiene equipos modernos para desarrollar y realizarse los exámenes en su laboratorio fundamental y también los exámenes de imagen ahí están en calle Cáceres 630 esperándoles desde muy temprano desde las 7 de la mañana y hasta las 18 horas los de lunes a viernes exactamente los días sábado también muy temprano de las 7 a las 14 horas doctora aquí hay otra pregunta mire es bien interesante este tema porque son millones de personas en el mundo que padecen la diabetes y en Chile no deja de ser la cantidad y hay una persona que dice ella es Claudia dice las personas doctora a ver si me puede responder esta pregunta mire las personas con diabetes que solo tomamos pastillas necesitaremos si necesitaremos algún día ponernos insulina ya las personas iguales que solo toman pastillas podría ser porque uno se va escalonando el tratamiento de acuerdo como van los controles de la glicemia puede ser que siempre requiera pastillas hasta el final de sus días pero la diabetes igual como es una la diabetes tipo 2 es el deterioro progresivo de las células beta en algún momento se agotan y puede requerir insulina en un periodo futuro pero la mayoría igual andan bien con pastillas y uno se va igual escalonando o cambiando de acuerdo igual como van los exámenes del paciente también una pregunta que aquí nos hace Alejandra nos dice muy buen día doctora ¿por qué se dice que la hipertensión va de la mano con la diabetes? ¿es tan así? la hipertensión lo que pasa es que la hipertensión es un factor de riesgo igual para diabetes miñitos entonces por eso igual incluso los pacientes hipertensos igual tienen que hacer screening igual para para diabetes entonces sí igual que van de la mano o sea sería verdadero es decir ahí está la respuesta de la doctora a la consulta que nos hace Alejandra y agrega algo doctora igual tengo dos hermanos diabéticos yo me controlo y hago ejercicios está muy bien porque tiene familiares de primer grado igual con diabetes tiene que hacerse los controles frecuentes si tiene igual obesidad o sobrepeso igual hay que tratarse porque si además gente familiar y tiene sobrepeso o tiene obesidad igual le aumenta el riesgo de tener diabetes así que lo ideal igual es que se hagan sus controles y vea cómo están sus glicemias y mantener mantener el screening a lo largo de la vida doctora Alejandra nos dice que ella no es gordita ah ya tiene que mantener sus controles igual a lo largo de la vida si tiene igual ese mayor de 35 años tiene que mantener sus controles porque igual mejor si es que les desarrolla tratarse a tiempo bueno perfecto doctora estamos a esta hora conversando en la radio Rancagua la estación de radio más antigua de Chile con la doctora Alicia Alicia Macanchi diabetóloga pronto ya va a estar aquí en la nueva clínica Clever Salud a propósito doctora hay otra consulta que es bien interesante respecto a esto de la diabetes tipo 2 nos pregunta un auditor la cirugía bariátrica es un tipo de tratamiento para pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad morbida cierto si o sea es posible sería una alternativa es una alternativa para los pacientes en grandes obesos y inicialmente si es una diabetes de reciente comienzo igual puede haber una remisión pero sin embargo este paciente tiene que estar en controles permanentes porque igual se puede después tener nuevamente alterada la glicemia pero en algunos pacientes donde ya igual es una diabetes de larga evolución probablemente ya no va a haber remisión de la diabetes probablemente va a mejorar el control metabólico si se ponía insulina puede ser que disminuya la cantidad o vaya a requerir solo medicamentos pero eso va a ser individualizado depende de cada paciente pero ahí los invito igual para que vayan a la clínica donde contamos igual con un centro de metabolismo y obesidad donde se ayuda a las personas a adquirir hábitos saludables para mejorar su estilo de vida y también ahí se da el tratamiento oportuno dependiendo de su grado de sobrepeso obesidad y se orienta a los pacientes para que escojan su mejor opción terapéutica claro y una de las maneras doctora para hacer las consultas es a través de su página muy interesante la página que tiene en la web www.cleversalud.cl donde obviamente ahí puede tener la posibilidad de agendar las horas pero si no le damos de inmediato el teléfono 640 10 600 ese es el teléfono para solicitar las horas también el número del whatsapp más 569 62 66 89 35 más 569 62 66 89 35 y están en todas las redes sociales lo encuentran como arroba cleversalud.cl eso en todas las redes sociales doctora mire rápidamente ha pasado el tiempo hay muchas consultas le vamos a quitar unos minutos más doctora mire aquí hay una amiga que nos dice se puede tomar anticonceptivos teniendo diabetes buena pregunta si por supuesto las personas que viven con diabetes pueden tomar anticonceptivos no hay problema perfecto ahí le hemos respondido a Graciela esa pregunta que nos decía para la doctora Alicia Macanchi bueno aquí Donaldo González nos escribe si yo cambio mis hábitos de alimentación y hago más ejercicio me puedo curar de la diabetes buena pregunta a pesar de que ya la había respondido pero a ver si nos nos reitera esa consulta de Donaldo la doctora Alicia Macanchi si hace ejercicio y mantiene de un hábito saludable va a tener la glicemia en valores adecuados va a tener va a tener igual el diagnóstico de diabetes entonces tiene que mantener controles permanentes con su médico y esos cambios que afortunadamente los hace tiene que mantenerlos para toda su vida y felicitaciones por hacer los buenos cambios claro y recordarle que no tiene cura la diabetes va a quedar para siempre con el diagnóstico de diabetes claro hay que cuidarse solamente hay que cuidarse solamente mire doctora aquí yo creo que hice una pregunta muy interesante a ver si la puede responder Alejandro me dice doctora es posible que me responda esta pregunta ¿por qué no se hacen trasplantes de páncreas a las personas con diabetes como se hacen de riñón a los enfermos con diálisis? interesante pregunta interesante pregunta sí bueno igual el trasplante de de islotes igual está en estudio probablemente en un futuro igual se va a hacer este trasplante de islotes pero por ahora todavía no por ahora pacientes como que requieren bomba de que son insulino dependientes diabético tipo 1 igual sería como la bomba de insulina lo más adecuado para ellos perfecto oiga doctora mire también la gente está muy prendida respecto a esta conversación que tenemos con la doctora Alicia Macanche diabetóloga y todo esto en relación a que este martes 14 de noviembre a nivel mundial recordamos la diabetes y aquí estamos conversando acerca de eso de las consecuencias cómo prevenirla y hay un auditor que me dice lo siguiente a ver si la doctora puede responder qué pasa con las células madres podría ser una solución ya que tanto se habla que en el futuro se podrían curar muchas enfermedades bueno todo eso igual está en estudio todavía no hay nada establecido como que sirvan en este momento pero yo creo que en este actual momento de la vida igual se están como haciendo muchos estudios que en futuro yo creo que van a venir nuevas cosas y va a estar mejor igual este el tratamiento igual para los pacientes diabéticos especialmente para los que viven dependientes de insulina que serían como los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2 que también son insulopénicos y que necesitan insulina pero todavía no está nada claro ni nada estandarizado todavía son estudios claro que sí es unos estudios muy interesantes que se están realizando y esperemos doctora Alicia Macanchi que eso progrese porque la necesidad sería muy grande y el aporte sería tremendo tremendo a solucionar en parte el tema de la diabetes bueno pero por lo menos tenemos que esperar este y tenemos esperanzas en el futuro que va a haber mejores cosas y para eso se realiza estudios un montón de estudios miles de estudios diarios igual que van saliendo y todo para mejorar la salud de los pacientes de las personas que viven con diabetes claro doctora aquí una auditora nos dice estamos escuchando atentamente las indicaciones de la doctora Alicia Macanchi pero también preguntarles acerca de los tipos de cuidado por ejemplo yo tengo diabetes y me han dicho que debo revisarme los pies qué debo hacer cuando me los reviso dice respecto a qué problema debe llamar la atención debe revisarse los pies o sea todos los días igual hay que revisarse los pies porque lamentablemente los pacientes diabéticos y los que están descompensados igual pueden producir complicaciones crónicas y eso se llama neuropatía diabética y el paciente no siente entonces si se produce una lesión que puede ser por el calzado puede ser de repente que se entierre algún clavo va a tener heridas y el paciente no va a sentir entonces la idea es revisarse para ver si el paciente no tiene ampollas no tiene heridas y si es que tuviera igual hacer la consulta oportuna a su médico tratante claro que sí es una pregunta bien interesante mucha gente que sufre de diabetes doctora tiene problemas con los pies y eso es fundamental tener las precauciones correspondientes usted lo dijo el tipo de zapatos de calzado también aquí me preguntan si hay algunos calcetines perdón calcetines o medias especiales que se deben usar hay calcetines o sea los que no tengan costura porque la costura igual puede dañar la piel porque la piel igual del diabético igual con neuropatía es una piel igual que está muy frágil entonces igual cualquier normalidad del calzado o de las costuras de los calcetines pueden dañar la piel y ahí empezar una ulcera por ejemplo del piel entonces igual cuando uno compra los calcetines tiene que no tener costura claro de todas maneras lo más importante es consultar a tiempo al especialista eso es fundamental eso es importante eso es muy importante para no cometer errores doctora no cometer errores ¿cierto? si se revisan los pies si hay alguna úlcera o alguna lesión igual inmediatamente consultar porque las úlceras igual progresan y después pueden progresar se pueden infectar y cuando se consulta al paciente igual probablemente termine en algo más grave en amputaciones entonces la idea es consultar tempranamente efectivamente mire un auditor de nuestra emisora don José Luis García dice buenos días por favor preguntarle a la doctora ¿qué pasa si no tengo nada? y consumo endulzantes ¿puede ocurrir algo? bueno los endulzantes en exceso igual no están recomendados pero si el paciente no tiene no tiene no tiene nada igual podría consumir igual o sea los ultraprocesados son malos entonces igual podría consumir un poco de azúcar o podría consumir igual el té el café sin azúcar para que endulzantes claro se puede en la cantidad correcta no hay problema claro doctora Alicia Macanchi diabetóloga aquí me pregunta si se puede reemplazar lo de endulzante con la miel depende si es paciente diabético o no diabético pero los endulzantes igual si es un paciente diabético no se puede reemplazar con la miel porque la miel aumenta los niveles de azúcar en la sangre entonces para los únicos que están recomendados los endulzantes son efectivamente para los pacientes que tienen diabetes diagnóstico de diabetes y no pueden reemplazarlo por miel ni ninguna azúcar no tiene que ser el endulzante o tomar sin endulzante también claro acostumbrarse a eso sano también eso es muy importante ya finalizando esta interesante entrevista con la doctora Alicia Macanche diabetóloga ya de la clínica Clever Salud formada en la Universidad de Chile aquí me pregunta Daniel también precauciones para que no se produzca la hipoglicemia o la hipoglicemia hipoglicemia e hiperglicemia y consejos para hacer en caso de que se produzca a ver si la doctora nos puede responder si el paciente igual para que se produzca hipoglicemia generalmente se produce cuando el paciente está manejado con insulina ahí hay más frecuencia de hipoglicemia hipoglicemia antes o orales más raro que se produzca hipoglicemia pero igual en caso de hipoglicemia que el paciente igual va a tener temblor transpiración hay que medirse la glicemia en la casa hay que tener igual un glucómetro para pincharse el dedito y saber cuánto tiene de glicemia oiga a propósito doctora disculpe respecto a lo que usted está diciendo nos pregunta otro auditor cada cuántas veces al día se debe hacer ese control es que el control va a depender del tipo de diabetes y también va a depender con qué tratamiento está y si está estable o no está estable porque personas que tienen diabetes tipo 2 que solo están con mesformina igual no necesitarían estar controlando igual con cada comida el dedito diferente es con los diabéticos tipo 1 que ellos necesitan insulina igual para poder vivir y están colocándose cuatro veces al día insulina una basal y otra pre comida entonces ellos si necesitan pincharse igual en ayunas y antes de cada comida y si tienen igual síntomas igual de baja porque igual el paciente puede reconocer los síntomas hay que pincharse y saber cuánto tiene y si efectivamente la glicemia está menor de 70 ahí igual tiene que tomar agüita con dos cucharadas de azúcar o igual tiene que volverse a medir en 15 minutos si sigue bajado 70 volver a hacer lo mismo y si ya está más allá de 70 igual comer algo una colación perfecto y las hiperglicemias las hiperglicemias igual para evitarlas igual hay que evitar carbohidratos de rápida absorción como cuáles esto es justamente el azúcar puede ser las tortas puede ser los helados puede ser los carbohidratos igual de los fideos que estén iguales como muy cocidos la fruta por ejemplo que esté licuada igual como que se absorbe también más rápido entonces hay que para eso igual para evitar las hiperglicemias igual hay que evitarlos de rápida absorción y también la cantidad de comida que va a ingerir en la persona con diabetes porque si ingiere una comida que igual es saludable pero ingiere en mucha cantidad también le va a producir hiperglicemia si come mucha comida grasa también le va a producir hiperglicemia y mantenida se va a progresar por varias horas entonces igual para eso yo le recomiendo igual que vaya a la clínica Clever Salud para poderlo atender con gusto y darle todas las indicaciones claro claro que sí doctora usted lo ha dicho muy bien en la nueva clínica Clever Salud va a encontrar un equipo de especialistas que en todas las especialidades valga redundancia de la medicina especialmente en el centro de metabolismo y obesidad donde se ayuda a las personas a adquirir hábitos de nutrición y de vida saludable le vamos a agradecer enormemente doctora quedaron bastantes preguntas sobre todo en el a ver si puede responderlas rápidamente nos dice un auditor respecto a los ejercicios se habló de la actividad física pero existen algunas actividades físicas que deben evitar los diabéticos actividades físicas por supuesto que va a defender de las comorbilidades que tenga el paciente y del tipo de diabetes yo en este momento no podría recomendar específicamente qué tipo de ejercicio puede hacer la persona porque eso requiere una evaluación previa entonces él tendría que visitar igual personalmente la clínica o el centro de metabolismo también si tiene sobrepeso y obesidad el centro de metabolismo para que igual le evalúen y también le ayuden a adquirir hábitos de vida saludable y también le recomienden hay deportólogos también para ver el tipo de ejercicio exactamente muchos especialistas en la prevención de la diabetes fundamental haga las consultas hágase los chequeos en la nueva clínica Clever Salud todo está ahí en una sola dirección calle Cáceres 630 entre la calle Astorga y Bueras a solo una cuadra de la Alameda Libertador Bernardo Higgins aquí en Rancagua bueno doctora mire ha pasado rápido el tiempo hemos hablado mucho muy interesante la entrevista quedaron algunas preguntas la dejamos cordialmente invitada para otro programa para que sigamos abordando esta patología tan importante a nivel mundial y que aquí en Chile también se da en miles de personas por no decir millones de personas la diabetes y aquí hablamos como prevenirla le enviamos un gran abrazo nuevamente agradecerle este contacto a la doctora Alicia Macanche diabetóloga de la nueva clínica Clever Salud le dejamos los micrófonos a ver si quiere darnos el último consejo doctora ya sí igual quería como enfatizar en tres puntos igual como el primero el screening de la diabetes igual un chequeo a partir de los 35 años o antes si el paciente tiene como comorbilidades mantener un estilo de vida saludable eso es hábitos de alimentación y ejercicio y tres el tratamiento tiene que ser individualizado según las comorbilidades de las personas que viven con diabetes y por mi parte agradezco mucho a Radio Rancagua por la entrevista muchas gracias y espero haber podido responder en algo sus interesantes preguntas mucho nos ayudó pues doctora Alicia Macanche y los auditores son los agradecidos así que como le decía la dejamos cordialmente invitada para otro programa para que sigamos respondiendo las consultas de los auditores un gran abrazo tenga buen domingo y la esperamos pronto en la nueva clínica Clever Salud muchas gracias muchas gracias al público por las importantes preguntas que le vaya bien cuídese